Por cierto, una noticia del país de España. España supera los 5 millones de contagiados por coronavirus, mientras la incidencia sube casi 2 puntos desde el viernes hasta los 46 casos por cada 100 mil habitantes. Todo un tema que haber regresado a la vida ordinaria, los estadios, etcétera, para ustedes contar. Algo que también se habla aquí también en los Estados Unidos. Ya tengo a la rectora. ¿Se desconectó? Ponme el Twitter de Omar Prieto mientras establecemos... No, no, la del retén, que va a demoler el retén. Creo que es el de Cabima. Ahí lo tiene. ¿Tiene audio? Dale a ver. Por favor. Mañana, mañana personalmente estaré yo demoliendo, escúcheme bien, demoliendo el bochornoso acto que durante años acabó con la economía y con la vida de muchos en la costa oriental del lago. Incluso en Maracayo, en San Francisco, la influencia de este retén, el retén de Cabima. Se ha logrado. Yo quiero agradecerle al hermano presidente, todo el apoyo. Quiero agradecerle a la Comisión Nacional, dirigida por Pedro Carreño. Tuvo el apoyo. Y el agradecimiento a este joven, John Der Durán, que comenzó bien su carrera de diputado. Porque comenzó por las partes más complejas, en las catacumbas, allá, donde pocos entran, donde pocos conversan. La verdad, la verdad, no me vas a dejar a Omar Prieto. O sea, ya terminando su periodo, cuando lo va a demoler. Es que son caraduras, chicos. Son definitivamente caraduras. Bueno, yo acabo de hablar con la rectora, pero tenemos problemas ahora con la comunicación. Ustedes saben que este programa es en vivo. Y, bueno, vamos a tratar de establecer contacto. O no es posible. Se está conectando. Ok. Porque a mí me llamó mucho la atención esa visita nocturna a la universidad, precisamente, que vence la sombra, a la universidad central. Y Maduro, sentado en un pupitre. Visualmente, la imagen no va con el individuo. O sea, usted puede imaginar cargándole un televisor para donde él quería Chávez que le llevaran el televisor. Usted lo puede imaginar con un guante de pelota. Usted lo puede imaginar manejando un autobús. Pero en un pupitre. O sea, es como cuesta entender la figura. Entonces, ¿cuál fue el alcance de esa visita en la oscuridad de la noche a la Universidad Central de Venezuela? Que, por razones obvias, y ya la tenemos. Ya tenemos a la rectora Cecilia García Rocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela. Le agradecemos que nos haya atendido. Bueno, doctora, ¿cuál es el alcance de esta visita que hizo Maduro, Cilia, Flores a la Universidad Central de Venezuela? Buenas tardes, Leopoldo. Buenas tardes, Leopoldo. ¿Cuál es el alcance? ¿Qué quería? ¿Qué pretendía? ¿Qué ha corrido después de esa visita? Bueno, nosotros nos reunimos hoy las tres autoridades con los decanos y analizamos justamente esto, porque yo no entiendo por qué motivo no se le informa a la rectora, la rectora su vez, a sus autoridades, a sus decanos, de la visita, que no debe ser en la noche, debe ser en el día, que se realizó a la Universidad Central de Venezuela. Para mí es un allanamiento. ¿Por qué es un allanamiento? Porque se parece a lo que hicieron en el Aula Magna, solamente que en el Aula Magna forzaron la puerta número uno y causaron algún destrozo. Entonces, bueno, el vaciarse diciendo embustes y mentiras es verdaderamente preocupante para la universidad. Entonces, nosotros invitamos a que se nos informe cuándo quieren venir, porque siempre se ha atendido a la gente mucho más del Ejecutivo Nacional. Pero esa forma de actuar, esa forma de descalificar, de comparar, por ejemplo, lo universitario con el retén de Acacia. Yo no conozco el retén de Acacia. No sé que lo haya conocido. A lo mejor él lo conoció. Yo no lo conocí. No sé qué es el retén de Acacia. Y también informar que es un chiquero. Hay una pandemia mundial. En esa pandemia mundial, los obreros que están asignados a mantenimiento, que son casi 300, no han venido. ¿Pero por qué no han venido? Porque cobran tres dólares mensuales. Eso no lo inventé yo. Eso es el sueldo de estos obreros y dicho por recursos humanos, aquí estoy en el directorado administrativo. Entonces, por ejemplo, aquí está lo entregado hoy. Lo entregado hoy por el personal del directorado administrativo. Los presupuestos desde el 2008 que ha sido solicitado, lo que ha sido aprobado. Y la deuda. Bueno, la deuda es enorme. Lo que es desde el 2008 la deuda a la universidad. Pero en el 2020, nada menos y nada más. El presupuesto no es reconocido. Es lo que subió al 99%. Y en el 2021 al 70%. Entonces, eso es lo que sea deuda. Nada menos y nada más en el 2020-2021. ¿Por qué motivo no entregar a la universidad los presupuestos como deben ser? ¿Por qué motivo no hacer que la pandemia que produce la desconfianza, el distanciamiento social, el tapabocas? ¿Por qué no hacer algo por la universidad venezolana? ¿Por qué no hacer algo? Porque eso lo deben a nosotros, de presupuestos ley, que no han sido asignados, pero que no han sido entregados. No se lo deben a la universidad central, les menciona nada más. Se lo deben a las universidades que nos agrupamos en Averú, públicas y universidades también experimentales. Entonces, ¿por qué eso? ¿Por qué se actúa así contra la educación? ¿Por qué se actúa así contra la adolescencia? ¿Por qué se actúa así en un país que todos podemos perfectamente bien con nuestras posiciones políticas, nuestro pensamiento político, actuar en otras formas? Entonces, realmente es muy preocupante, pero para ellos, no para nosotros. Porque nosotros estamos claros así es que nos hace descalificar Ejecutivo Nacional. Nosotros tenemos cómo contrarrestar sus mentiras, lo contrarrestamos, no solamente desde el rectorado, lo contrarrestamos porque hoy nos reunimos con el vicerrectorado administrativo, con el vicerrectorado académico, con los 11 decanos, ya están reunidos con los estudiantes, con la Comisión de Preservación y Desarrollo de la Universidad, que es cópia, con mantenimiento, con el deporte, con la dirección de seguridad, con todo el mundo nos estamos reuniendo. Entonces, realmente, es preocupante para usted, es preocupante para usted designar o decir que va a designar un protector de los CD. No, el protector de los CD no existe en la Constitución de la República Oblevariana de Venezuela, pero tampoco existe la medida de la universidad vigente. Nosotros necesitamos que usted no entregue los presupuestos, los presupuestos universitarios que usted se comprometió ayer, aprobó, supuestamente, esto me dice, no sé si será así o no, usted aprobó ayer, 40 millones de dólares. Por favor. O sea, ¿de dónde se ha visto eso? 40 millones de dólares. ¿Hasta la UCB o a la Ciudad Universitaria de Caracas, que es el patrimonio mundial de la humanidad? Porque la UCB es todo. Es aeronuvia, es veterinaria, es cagua, es salud pública, es la escuela de enfermería, es todo. Son las estaciones experimentales. Entonces, ¿qué aprobó usted? ¿Para qué lo aprobó usted? Realmente, estamos indignados. Indignados con su actuación, con su falta de gentileza, con su falta de respetar los protocolos que hay en la universidad, con su falta de todo. Estamos indignados. Y aquí lo estamos esperando. Aquí lo estamos esperando. Por la buena. Obviamente que sí. Aquí lo estamos esperando para que usted cumple y respete los protocolos de la universidad. El informar a sus autoridades que somos nosotros todavía y somos nosotros las autoridades de la Universidad Central de Venezuela quienes de alguna manera lo podemos recibir y le podemos hacer el paseo que usted quiera. Pero no se ponga a insultar a una comunidad, a insultar a unos estudiantes, a insultar a la comunidad universitaria docente, de empleados, de profesionales, porque no se lo vamos a aceptar. Ni se ponga a decir también que va a designar un protector cuando existe la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y no existe la Universidad de Venezuela. Entonces, esos son los alcances para ellos, no para nosotros. Porque nosotros estamos firmes en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que sentimos. Muy buena su palabra, o sea, muy buena su palabra y la felicitación a todas las autoridades de la Universidad Central. Era necesario un planteamiento como el que han hecho, firme, definitivo, que uno se siente muy orgulloso de las autoridades de la Universidad. Ahora, sabiendo lo galfaro que es quienes están en Miraflores, ¿qué esperan ustedes en definitiva de Miraflores? Nosotros esperamos de Miraflores que reflexionen, que reflexionen ellos, porque nosotros estamos claros en nuestra postura. Nosotros no tenemos absolutamente ningún temor. Nosotros no salimos de noche a visitar otra universidad. Nosotros vamos de día a visitar cualquier otra universidad que nos invite. Nosotros venimos aquí de día y nos reunimos en nuestro despacho. Nos reunimos en la sala E. Hay que caminar en el complejo cultural techado con la Corte Villanueva. O sea, nosotros circulamos en la Universidad Central y son ellos, porque la educación es el ascenso por excelencia. Es el ascenso por excelencia. Y esa educación superior que nosotros brindamos en las universidades nacionales es la educación por excelencia. Es el ascenso por excelencia. Es la politura final de ese joven que le entregamos al país o bien sea, lamentablemente, su cañito del país. Yo aquí estoy en desacuerdo con eso. No, porque usted no me hubiera dado entrevistar por ti. Porque ustedes desde afuera también, también orientan a la población venezolana. Le permite uno decir lo que no se permite decir en un menú de comunicación aquí en Venezuela. Entonces, yo me siento absolutamente emocionada de que tú me puedas entrevistar, por favor, de que siempre esté pendiente del país donde ustedes han salido por muchas razones. Entonces, lo que tienen que reflexionar son ellos de Miraflores. Son ellos de Miraflores de reflexionar que deben respetar los protocolos que la universidad exige y deben entregar el presupuesto que la universidad exige. Yo no estoy hablando tontería, yo estoy hablando muy en serio, porque la universidad se ha prestado para miles de cosas y ha hecho miles de cosas, miles de contribuciones ha hecho la universidad. Pero el simple es formar un joven y entregarse a la sociedad civil y decir, aquí está su muchacho graduado de arquitecto, de ingeniero, de médico, de odontólogo. El simple hecho de culminar esa fase, yo creo que la universidad venezolana ha cumplido su rol. Eso lo que queremos seguir haciendo en una pandemia que existe, que no es de Venezuela solamente ni de la universidad tampoco, es del mundo y nosotros estamos haciendo todo por estar aquí, por contaminar de una manera positiva a la gente, de la alegría, de la esperanza, de la fe. Entonces nosotros estamos muy firmes en nuestro pensamiento, allá lo que tiene que reflexionar, qué es la educación, cómo es la educación y para dónde va la educación venezolana en Venezuela y para dónde va la universidad central de Venezuela. doctora Cecilia García Rocha, simplemente gracias y el agradecimiento también a todas las autoridades universitarias y por supuesto a los alumnos. Desde esta palestra siempre estaremos primero Venezuela, segundo Venezuela, tercero Venezuela. Llévatelo, Robert Frick. Gracias, doctora. Este programa fue presentado por Ex Officers ubicada en Downtown Doral. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Sí, sí. Gracias, doctora. Gracias.